La ciudad que vivía en Brasil se llama Cuiabá y la vida ahí era un poco dura, ¿no? Porque nosotros a veces teníamos dinero solo para la comida, un poco de ropa. ¿Tú siempre quisiste ser futbolista? Sí, sí, desde pequeño. No sé si te recuerdas de Romario, el delante del Brasil, que jugó en Barcelona. Yo siempre que dormía, yo soñaba con Romario, que Romario iba a mi casa y me invitaba para jugar en su equipo, desde pequeño. Cuando completei 13 para 14, ahí empecé a trabajar. Estudaba por la mañana y por la tarde trabajaba y luego conseguí juntar un poco de pasta para correr el autobús para hacer las pruebas en Palmeiras. ¿En qué trabajabas? De todo, de todo lo que aparecía. Por ejemplo, yo tenía un hermano más viejo que trabajaba ahí de electricista, de arreglar las cosas. A veces iba a trabajar con él, a veces iba a trabajar con tus amigos, de hacer todo, de cualquier cosa yo hacía. ¿Tú barrio, tu zona, era un lugar de pobreza? Sí, en la zona, sí. En la zona de pobreza, sí. Tenemos, tipo, dinero solo para la comida, así. Por ejemplo, para tener un teléfono que yo no tenía. Una bota tampoco. Para mí, tener una bota, yo tenía que trabajar para comprar una bota. Y siempre hablo con mis errores y con ellos, porque ahora ya tengo pasta y compro para ellos, ¿no? Pero siempre yo hablo como que empecé, que fue sofrimiento, que ha sido duro para llegar. Y normalmente los aficionados no conocen esa parte, ¿no? De trabajo que tú de pequeño vas creciendo. Y si contar, todo lo que yo pasé, puede ser una peligro. Que es muy duro, muy duro. ¿Te acuerdas de cuando te compraste tus primeras botas? ¿O no? Sí, acuerdo. ¿Con qué edad? ¿Qué edad tendrías? ¿Con tu dinero? Con mi dinero. Que tú hubieses trabajado y hayas dicho, tengo por fin estas botas para jugar el partido. Con trece, doce para trece. Yo tenía comprado una bici, una bici que estaba verra. Y luego nosotros cambiamos. Yo cambié la bici. ¿Cuánto te duraron esas botas? Muchísimo, muchísimo. Porque yo me cuidaba mucho de las botas. Por ejemplo, con las botas yo jugaba solo el sábado. En los entrenamientos yo entrenaba descalzo, sin botas. ¿Entrenabas descalzo? Sí, sí, descalzo. Descalzo. Y la bota siempre estaba guardadita para los partidos. Esto es un campo de hierba artificial, no es césped normal, donde tú jugabas al fútbol, que era tierra. Era tierra, tierra. ¿No te hacías daño en los pies? No, normalmente todos los niños jugaban ahí y no pasaba nada. Tus hijos ahora juegan descalzos en un campo de tierra. No, no. Olvídate. Olvídate. Es un tiempo distinto también, diferente. ¿Por qué te ayudas a la gente que trabaja y hacen bien? Yo, así, soy muy creyente. Y yo sé que Dios ayuda las personas que trabajan y hacen bien. Y sigo siempre ese camino. Cuando empecé a ganar un poco de plata en Brasil, y luego me fui al porto, dije, yo tengo nueve hermanos. Yo fui a comprar una casa para cada hermano, una casa para mi padre, para mi madre, para todos ellos. Y ayudo siempre a ellos, porque yo sé que es difícil y complicado. Por ejemplo, cuando cambié para el Atlético de Madrid también, no pensaba en mí, porque yo ya tenía mi mujer, ya tenía mis hijos pequeños. Yo ya estaba construyendo para ellos, porque un día yo me voy. Yo pienso en ellos en los estudios, en las cosas que cuando era pequeño no tenía. Yo ya hacía para ellos, pensando en ellos. ¿No te consideras un futbolista derrochador? ¿Nunca se te subió la fama a la cabeza? Yo acredito que Dios me puso también a morrer de mi lado como un árbol. Porque toda vez que subía, ella llegaba y me agarraba y me ponía en el sitio. Mira, tú estás haciendo eso, tú tienes que... Y yo paraba a pensar, es verdad. Es verdad, porque es muy difícil para llegar a ser futbolista. Y cuando llega, es más difícil aún, porque el mundo te ofrece muchas cosas. Y a veces nosotros pasamos, porque pensamos que somos... Y tenemos que tener un pezito en el... O sea, que era tu mujer la que te bajaba un poco los humos. El lado más bueno de mi historia, primeramente, es Dios. Porque yo pienso que todo ocurrió por Dios. Y luego también son mis familias y mi hijo. Imaginando que en el pasado, antes, era imposible llegar aquí. Y para Dios, era imposible. Un hombre no hace eso. Y para mí, lo más importante es eso, en primer lugar, es Dios. Ainda más, no solo soy del Joe. Hay más tres que están siguiendo el mismo camino para ser futbolista. Otro día, hace que 40 días atrás, mi hijo mayor ya estuvo ahí en la primera equipa y ese día fue una fiesta.